Bueno, es producto de la burocracia que es propia de la administración estatal. Es uno de los grandes males que aquejan al país, la burocracia. La burocracia no solamente apía la corrupción, sino que atrasa trámites, no produce los resultados esperados en el tiempo que se quieren. Hay que pasar una serie de fases, de etapas, de consultas. Que para comprar un lápiz es lo mismo que para comprar un contenedor de lápices. Entonces, este tipo de cosas nos atrasan y nos afectan la educación. El tema de la burocracia está latente, hay que eliminarlo. ¿Cómo pudiéramos solucionar esto? Bueno, hay que ver, comentaron los estudios PISA. También los estudios Terce han reflejado que, a ver, mirando los sistemas educativos que están mucho mejor que Panamá, ¿de qué nos damos cuenta? Que ese tema de la burocracia influye muchísimo. ¿En qué sentido? En que las escuelas públicas del interior, incluso las de la capital, deben tener una mayor autonomía del Ministerio de Educación. O sea, deben tener ellos mismos sus propias libertades para poder ajustar, quizás, entre otras cosas, no solamente sus planes de estudios, sino su metodología y la facilidad para ellos mismos en las regionales poder comprar los materiales que necesiten, poder resolver sus problemas sin tener que todo venir a Panamá y que se solucione desde acá algo que pasó en Bocas del Toro. Por ahí pudiera ir la solución, darles autonomía a las regionales, una mayor autonomía, una real autonomía. Una autonomía con control. Sí, porque yo soy un convencido de que la descentralización funciona, no es bueno concentrar el poder nunca. ¿Es decir, la dependencia? Sí, en Panamá lo necesitamos, de esa forma. Esa sería, pues, quizás una alternativa, una solución a lo que habló el ex viceministro Staff. Puso ejemplos, por ejemplo, de modelos, en este caso de una escuela particular privada, el Einstein, de cómo cambió esa metodología de enseñanza, en que ya no está el docente ahí aburrido, bla, 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 sino es que es interactivo. Cuando yo converso con mi hijo, él me dice eso. Yo digo, guau, en cambio cuando te sientas con Álvaro Menéndez Franco a que te cuente la historia de Panamá, él te traslada porque es como una novela, como una película, como un cuento. Entonces, siento que ahí está la clave para hacer que los pelados estarían felices que no existiera la escuela, que no existieran las matemáticas, ¿sabes? Entonces, como que la escuela lo ven más como para jugar, para, en vez de entender que ahí hay una gran oportunidad de conocimiento, pero es tan aburrida la manera en que se les instruye que no logramos atraparlos. Sí, yo, bueno, yo lo veo, bueno, como saben, yo dicto entre otras materias derechos humanos y derechos internacionales públicos y privados en la universidad y inevitablemente cuando toco internacionales públicos tengo que hablar de los tratados Torrijos Carter y tengo que hablar de la U1 Barila y lo cuento de una forma, le echo el cuento histórico, le digo, mira, Panamá no hubiera sido lo que es por esto y le cuento los bochinches históricos de esa época que atraen la atención de las personas y se dan cuenta, oye, pero como que en Colón se le pasó un soborno a los colombianos. Ese tipo de cosas interesan y eso es lo que hay que hacer porque no podemos educar de la misma forma como se educaba hace 50 años. Hay que participar, por ejemplo, si estamos hablando de los derechos humanos, enfrentémoslos y yo les digo a ellos, ¿qué prefieres? ¿La igualdad o la libertad? Que son dos derechos humanos y se forma el debate. Y eso es realmente enseñar de acuerdo a nuestros tiempos, generar pensamiento crítico y eso debe ser promovido desde la escuela porque es lo que ahorita mismo estamos necesitando. El estudiante no puede ser un mero repetidor y las clases magistrales ya no funcionan porque aburren realmente. El estudiante tiene que ser partícipe. Hay estudios de educación donde se ha dicho que después de una semana el 90% de lo que tú lees se te olvida. Solo te queda el 20% de lo que escuchas. ¿Y cómo hacer entonces para que pasas las semanas recuerdes las cosas? Cuando el estudiante no solamente lee, escucha, sino que participa activamente en la práctica, en los debates, en la interacción con el profesor, cuando ellos son parte de la educación, el conocimiento que se transmite, porque el educador es un facilitador, se queda grabado por muchísimo más tiempo. Cuando el estudiante activamente tiene un rol en la clase. Pero no solamente, y él lo decía, el tema de los valores, no se trata solamente de tener más conocimientos y más conocimientos y más conocimientos, también es aplicarlos y también es la formación del ser humano, porque al final, ¿de qué te vale ser tan inteligente? O tener cinco en el boletín, eximirte, cuadro de honor. Si al final la parte humana, pues... ¿O no lograste desarrollar las competencias? He tenido muchos entrevistados en las últimas semanas. Me quedé atónita. Usted tiene que ver la historia de Avisa Mugio Garay. Se va a quedar como yo con la lengua afuera. Y sabes, gente que hasta fracasado en la escuela, pero que hoy en día son profesionales exitosos. Entonces, desarrollar esas competencias, Julio César, y que no todos los niños son iguales. Este tiene habilidad para hablar, este para hacer deporte, este para hacer análisis. ¿Saben? Este es fabuloso en los números. Sí, hay siete tipos de inteligencias. Está desde la lingüística, la cognitiva, la emocional, la intrapersonal, la interpersonal. Hay siete. La matemática, normalmente siempre se enfocó en dos. Solamente en la matemática y en la lingüística. Pero hay más. Hay cinco más. Yo soy malísimo para las cuestiones espaciales. Yo nunca paso esos test espaciales. Yo no tengo eso, no puedo ser jamás mi arquitecto. Y, exacto, no por eso soy una persona con alguna carencia intelectual. Exacto, eres exitoso. Simplemente soy bueno en otras. Estudado, joven, profesor. O sea, tienes otras cualidades que otro probablemente tiene lo de las naves espaciales. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que ver también y potenciar en lo que eres bueno. Ahora, tampoco digamos, no, como no eres bueno en matemáticas, no estudias matemáticas. No, porque la escuela también te intenta dar cursos básicos que cualquiera también debería poder cursarlos. Lo que pasa es que hay que potenciar aquello en lo que el estudiante es bueno para que sea lo mejor en eso. Eso es división del trabajo. O tú te especializas en lo que eres bueno. No puedes ser bueno en todo. Claro. Y por ahí puede ir el camino en educación. Lo que comentaron valores es, desde chiquitos, inculcarles la responsabilidad. La responsabilidad de pequeños es elemental. La organización. La organización, el respeto a los demás, la solidaridad y, sobre todo, el tema de la calidad de personas, la calidad humana. El calor humano que quizás tanto nos hace falta, a veces nos quejamos, no, lo que pasa es que la atención al cliente generalmente es mala. Sí, pero eso todo viene desde por qué tienes que estar tratando mal a las personas, porque sí. Entonces, desde la escuela debe inculcárselo eso a los niños, para que ellos, cuando lleguen al ámbito laboral, a tener sus empresas, lo que sea, tengan ese valor agregado que se necesita. Ese nivel de responsabilidad, ese nivel de compromiso que es necesario. Y en la escuela hay que tener compromiso, porque puede que tú no seas, pues, el más brillante, no sé, digamos, en ciencias sociales. Pero tienes el compromiso y sacas adelante la materia, porque sabes que es tu responsabilidad hacerlo. Y por ahí también es algo que tenemos que meterle en el chip a los profesores, a los educadores, desde preescolar, de primaria, secundaria y, bueno, en la universidad, también reforzarlos. Pero es algo que yo siento que se tiene que trabajar más, además de adaptar las clases a la realidad, a la práctica. Por ejemplo, sí, nos puede servir muchísimo saber la mitocondria y todo este tipo de cosas en biología, pero también necesitamos cosas prácticas. Por ejemplo, cómo hago una declaración de renta, ¿no? Ya es la práctica en sí, ahora necesitamos otro tipo de competencias que no solamente la teoría. No estoy diciendo que no tenemos que estudiar biología, porque lo necesitamos estudiar. Pero, ¿sabes? También a la educación hay que incluir la parte de práctica. Porque se queda todo muy abstracto. Exactamente. Y a mí me pasó en ciertas áreas, cuando salí a la práctica del derecho, yo decía, pero, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo litigo? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo aplicas lo que aprendiste en tu trabajo diario? Y ahí es donde hay una desconexión en algunos casos. Es un gran reto, Julio César, la próxima administración, un solo enfoque, educación de excelencia para los panameños. El gobierno que venga, que esté enfocado, que esa es su gran meta, su gran meta país. Y sin olvidar si es del PRD, si es de Cambio Democrático o del Partido Panameñista. Después vamos a hablar de Rajoy. Estaría buenísimo. Porque este tema es más profundo y lo que no quiero es darle tantas ideas a la Asamblea, porque tú sabes que últimamente cómo andan. Y alguna cabecita loca tiene que haber mandado lo de España en cadena al hemiciclo legislativo. El grupo de WhatsApp del PRD. No sé, hay muchos grupos de WhatsApp. Muchos grupos de WhatsApp que lo que tienen que compartir es la campaña nueva de RPC para el Mundial, ¿oyó? ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.